Sí, además destacaron los tres que puso Ríe de la Uda. En algún momento también, yo creo que con Ríe, Palacio y Arriagá, los complicó muchísimo. Geraldino en la banca, de hecho. Sí, bueno, esa es la pregunta que le hicimos a Daniel, de pronto de tener al goleador de Auda conoce goles en la banca. El técnico sabrá por qué lo hace. Pero sí, Colo Colo empezó muy desordenado, muy muy desordenado, y el problema físico se notó. No digo dormido porque no es la palabra adecuada, pero no entró prendido en el partido. Y ahí sacó provecho de Auda. Ahora, por esto digo por experiencia, cuando vas con Colo Colo y lo atacás, siempre lo complicás. Cuando lo dejás de atacar, ya el partido está... la suerte está echada. Colo Colo te pasa por arriba, y esto no es este Colo Colo. Son muchos Colo Colos para atrás de años que te sacaban provecho de esta situación. El problema es cuándo empezás a defenderte, y dónde lo haces. Porque poner más defensa no significa atacar, defender mejor. Y el borde del área, todo se hace peligroso. De hecho, Matus había ingresado justamente para tapar a Isla. En esa jugada que él está solo. Sí, cuando sale arriba. Exactamente. No lo vi... O sea, no vi... La pregunta es, vos pones un defensa porque se te viene el lateral, ¿no? ¿Y qué pasa si dejas abierto? O sea, el defensa va a pensar en tener que pasarte. O sea, eso es defender en... En ajedrez se dice defender la dama, ¿no? Si no atacás, la defensa con la dama se te va cayendo de a poquito. Entonces, la pregunta es, ¿ponego a alguien para defender y saco un atacante? O directamente digo, bueno, me atacás con el defensa, pero yo te ataco con un delantero. Pero en el minuto Matus era el indicado. O sea, como lo dio el coto. Sí. ¿Pero estaba para salir bien? Es que es el punto. Porque sale, claro. ¿Qué privilegias? ¿La defendemos o atacar? Yo creo que... Mira, vos vas a acomodar... Es una intimidad que hablamos en el... Que hablamos en la transmisión. O sea, los cambios se veían... En el primer tiempo se vieron todos los cambios. Jugamos con los dos cambios Colo-Colo y jugamos con los cambios de... De Auda y lo acertamos. No digo la totalidad, pero... Pero lo que creías que iban a ser los entrenadores, no lo que tú habrías hecho. No, no, lo que iban a ser los entrenadores. Claro. La salida de Gil estaba clara, la salida de Hernández estaba clara. Ahora hay un desgaste, viste. ¿Perdón? Hay un desgaste en Colo-Colo de los jugadores cada tres días. Y yo creo que hay un desgaste físico y también un desgaste mental, ¿no? Porque está... De hecho, como festejó Colo-Colo en general, ¿no? La gente, los jugadores, el técnico... ¿Cómo más alivio esta vez que con Católica, o no? No hubo tanta euforia. Claro, como más... O sea, más fue un festejo. Bueno, felicidad, obviamente, por ganar, pero como... Lo que pasa es que dar vuelta al resultado siempre es complejo. Siempre es complejo. Pero con el matiz, Vici, quizá de que el partido con Católica, si hubo incertidumbre en el resultado, fue por los goles que perdió Colo-Colo. Porque no era un partido para sufrir como sufrió. Y con Audax, el resultado estuvo en juego por el partido de Audax. Las estadísticas dicen que Colo-Colo no pateó en el primer tiempo al arco. A los tres palos. Claro. No pateó. Y Audax tuvo... Ahora con Audax. Sí, sí, y después sí, se dio vuelta toda la tortilla, pero en el primer tiempo no pudo llegar con claridad a Colo-Colo. La única de Correa que pasa a ser. La de Correa, sí. Después tuvo disparos, pero no... ¿Y eso tú lo atribuyen más a una buena organización de Audax o que algo le faltó a Colo-Colo? Yo creo que le faltó orden. Por eso te dije los goles. Si vos ves las jugadas de gol, te vas a dar cuenta que hubo... A ver, desorden. Lo de Wimber no puede dejar botar el balón. ¿Sí? Pregunto, ¿de qué jugó Falcón? Tú decías que no era libero porque no estaba libre. O sea, nunca jugó. O sea, jugó de libero cuando el equipo estaba atacando, pero cuando estaba defendiendo no. Entonces Colo-Colo perdió el balón, lo perdió en el medio campo y las marcas estaban muy lejos. Lo único que tuvieron que hacer los jugadores es correr para atrás. Entonces no tuvo policía ni de marcar ni de anticipar. Y cuando vos pones stopper es justamente para que estés cerca de la marca. Mira acá donde están los jugadores. ¿Está marcado el palacio? No. Fíjate que están... Esos tres están literalmente. No, ahí corriendo hacia atrás. Es el tema. Tal vez esas fueron las razones por las cuales no jugó Geraldino. Porque los tres puntas que puso eran más rápidos. Geraldino es... De espada de espalda. Debe ser uno de los mejores en Chile que aguanta la pelota. Sí. Pero es para otro escenario. Pero Arriagada, por ejemplo, tampoco es puntero-puntero. No, no, no. No digo porque son más leganitos. Tienen más velocidad. Porque el Cotorriera dijo, lo quería hacer correr. Y lo quería hacer correr. Y lo consiguió el periódico. Y en el gol. Y después de la jugada donde tapa Cortés pasa lo mismo. Es decir, Colo-Colo se vio mal defensivamente en ese primer tiempo. Hubo también desgaste, que es lo que ustedes hablaban. Y lo dijeron los jugadores después del partido. Sí, lo dijo. Que el desgaste que hubo con la Católica, que creo que fue un partido con harto desgaste, lo sintieron. Hubo tres días de recuperación para que volvieran a jugar este partido. Y creo que en el primer tiempo, sobre todo, se vio que Colo-Colo, por ejemplo, no le metió la misma intensidad que sí lo hizo con la Católica. Claro, el primer tiempo con la Católica fue intenso. Colo-Colo en la Copa Libertadores fue intenso. Pero eso no lo pudo mostrar en el partido con el Audax Italiano. Es obviamente uno de los factores. Pero obviamente también tiene un mérito lo que hizo el Audax Italiano. Y lo otro es que Colo-Colo estuvo muy impreciso. Y eso obviamente que perjudicó que los pillaran mal parados en el retroceso. Y en pases que habitualmente no se equivocan, cierro mucho. Y eso le perjudicó. Oye, ¿quién le sigue costando reencontrarse en los partidos a Gila? En un momento determinado había encontrado su espacio en el mediocampo de Colo-Colo. Y está generalmente, prácticamente, todas las jugadas, no digo de riesgo, pero sí de enlace, en las coberturas. Y ahora lo veo como... ¿Sabes qué? Como que está pensando el segundo tiempo que lo van a sacar. Esa es la sensación que me da. Es que siempre es el cambio del po. Siempre salen. ¿Y se dirá el tema de renovación o esas cosas no entran a jugar? No, no creo. ¿De saber que se está jugando en cada partido la continuidad en Colo-Colo? No creo. Igual, he experimentado Gil. Y también creo que él sabe que jugando bien, obviamente, va a estar más cerca de la renovación. Creo que por el rendimiento, hay jugadores que en el último tiempo han cambiado quizás la valoración pensando en la futura renovación. Por ejemplo, Amor. Amor hace tres meses, prácticamente, todos decían que era difícil que renovara, porque jugaba poco, pero ahora Amor, por los partidos que ha hecho, uno dice, creo que puede renovar.